¿Cómo estás, Georgiana? Buenos días. Buenos días. Acabás de recuperar la libertad. Sí. ¿De qué trabajás y en qué zona, dónde vivís? Bueno, trabajo de personal policial, soy funcionaria, hace más de 20 años. Y trabajo en Buenos Aires, en San Isidro. Bien, contanos cómo fue de esto de venir a esquina, cuándo llegaron ustedes a esquina. Y nosotros llegamos el día viernes con mis padres y mi pareja. Vinimos a hacer un paseo y volvimos el día martes de la madrugada. ¿Viernes 10 estábamos? El viernes, sí, el viernes. Bueno, el día 13, se habló del día 12, que hubo un inconveniente, una casa en el domicilio del paraje, la casualidad. ¿Eso fue el 13, nos decíamos? Sí, el día 13 fue. ¿Ustedes fueron a visitar al papá de...? Sí, al papá de mi pareja. ¿En la casa donde ocurrió esto, digamos? Sí, donde ocurrió la decenestia. Bueno, contanos qué hubo ese día, compartieron almuerzo, como se decía. No, nosotros ese día, el 13, fuimos a retirar un bolso, que mi pareja se olvidó con pertenencias personales, porque ya el día martes a la madrugada teníamos que regresar a Buenos Aires. Y, bueno, fuimos a retirar y, bueno, pasó ese inconveniente con el tema de una pelea. ¿Ustedes ya habían estado el día anterior? El día anterior, sí. ¿Saludaron de la visita? Y, bueno, llegaron los hermanos también, sí, que vinieron con este señor que se presentó como el amigo de... ¿Conocías a Eduardo Corrado? No, no. ¿Te lo presentaron? Te lo presentaron en ese momento, sí, como el día del domingo a la tarde, cuando llegaron, como un amigo de uno de los hermanos, de Luis Pérez. ¿Y cómo era él? ¿Qué pudiste ver ahí? ¿Se habló de un retraso madurativo? ¿Participaba hablando? ¿No sabías que te acordás? Muy pocas palabras, muy pocas palabras y después como una, sí, se veía como que tenía una dificultad en ese sentido de, como algún problema, pero tampoco fue algo de mi interés porque como yo no era conocido de la hermana de mi pareja, así que no mío. Y como nosotros estábamos de vacaciones, la verdad que uno va a visitar a los parientes y no está prestando atención tampoco a esas cosas. Claro. Contanos un poquito. ¿Ustedes llegaron ahí? ¿Hubo algún entredicho ahí entre hermanos? ¿Algo que haya pasado? ¿Gresca? ¿Que se habló de pelea y demás? No, nosotros cuando llegamos nos encontramos que ellos estaban ahí reunidos en la parte trasera de la casa. Estaban comiendo y tomando. Nosotros le tiramos el bolso y no estábamos por ir y bueno, en el momento que vamos a empezar a retirar una cosa más que nos estábamos olvidando, escuchamos como una discusión fuerte y bueno, se dirige mi pareja y cuando yo ya salgo veo que, observo que están atacándolo a él y bueno, trato de intervenir ahí como para poder separarlos, pero bueno, es lo que... Pero no había ninguna pelea, como dicen, por terreno ni nada por el estilo. ¿Corrado estaba ahí? ¿Te acordabas? Sí, 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 estaba ahí. Estaban todos reunidos atrás y estaba justamente también sentado. ¿Ustedes me decían también que colaboraron en buscarlo? Sí, 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 cuando nosotros nos retiramos... ¿Cómo se enteraron que él no estaba? Cuando viene el hermano, Luis Pérez, al domicilio de la madre donde nosotros nos encontramos y preguntándonos si lo habíamos visto porque lo estaban buscando y no lo encontraban y bueno, nosotros ahí también salimos y vamos a hacer un recorrido para ver si podíamos encontrarlo, para ayudarlo, pero... ¿La casa de la mamá? ¿A cuánto está? Y está del otro lado, está en Libertador, pero está más para... no sé, no conozco mucho yo, si no soy de acá. Estamos hablando de 6, 7 kilómetros. Sí, 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 está del otro lado, sé que está más para el lado de la municipalidad, la entrada principal, más cerca de la entrada principal. 426. Sí. Bueno, ¿ustedes viajaron y cómo te enteraste vos después que...? ¿Cómo se fueron...? O sea, ¿el 13? ¿Ustedes viajaron el...? El 14, a las madrugadas. Estaban alojados en la esquina. Sí, en el hotel. ¿Cómo fue ese 22 que a ustedes los detienen allá? ¿Qué les dijeron? ¿Te llegaron, te buscaban de trabajo? ¿Cómo fue? Sí, yo estaba en la comisaría trabajando y, bueno, van hasta el domicilio. Bueno, me detienen. La verdad fue todo sorpresivo porque la verdad que hasta todo ese momento teníamos que... como que sabíamos que estaban buscándolo. Bueno, digo, bueno, por ahí nos van a citar, que es lo que más se maneja en estos casos. Pero no llegó ninguna citación, ningún llamado telefónico, nada. Solamente fue una detención, en la cual nada más daban un número de expediente, ni tampoco la carátula. Y también en mi trabajo no entendía mucho porque yo en sí había comentado el tema de esto de que había una situación que había pasado, pero no con ese tipo de desenlaces y con la información que le habían transmitido también de una persona descuartizada. Bolsas. Bolsas, sí, sí, sí. Y la verdad que mi trabajo también fue todo, ¿no? ¿Sentiste vos, te llegó a que ustedes eran como los que habían llevado a descartar un cuerpo en bolsa o no? Es que en el momento de la detención es que nos pusieron como los autores, material de un homicidio. Y de una citación a una detención hay un abismo. O sea, yo la verdad que también quería saber qué es lo que estaba pasando o qué tipo de... Ya ahí me entró más este tema de la incertidumbre de no saber qué está pasando y que me estén involucrando un delito así, ¿no? Esa magnitud. Bueno, ustedes hoy recuperaron la libertad. El anticipo de lo que tiene que ver el adelanto de la autopsia habla de que no hay lesiones traumáticas. Se habló de hasta cinco disparos, tres disparos. Te vas tranquila y a enfrentar de nuevo a una sociedad, a trabajar. ¿Cómo crees que va a ser tu llegada al trabajo? Si bien tienen que... Si van a seguir seguramente hasta que esto llegue por escrito, como ligado, digamos, a esta causa. ¿Cómo va a ser el estar de nuevo con la sociedad? Yo siento que no va a ser fácil después de haber pasado todo esto y de cómo se manejó todo, la investigación. Yo creo que me dieron muy duro a mí y a mi pareja por solamente estar vinculada conmigo, por ser policía. Y yo siento que me va a costar muchísimo volver a comenzar por toda esta situación. La verdad que yo en mi trabajo siempre fui y traté de dar todo lo mejor y sigo pensando. Sigo 20 años trabajando, defendiendo algo que es la justicia y que de pronto pase todo esto acá. Y unas vacaciones que la verdad que no... Fueron como una pesadilla. Y para mí y toda mi familia. Y bueno, y en mi trabajo yo creo que... Que bueno, la verdad también estaban todos desconcertados porque yo siempre traté... O sea, me capacité también. Siempre dando para poder dar lo mejor y también desempeñarme mejor como funcionaria. Y que bueno, que acá va a costar muchísimo. Sé que me va a costar, pero bueno, yo voy a seguir igual defendiendo lo que vengo defendiendo y dando lo mejor de mí. Y bueno, tratar de salir adelante a pesar de toda esta situación, la verdad que se fue dando. Y bueno, yo... Gracias.